Hola, ¿qué tal? Soy Dolomusical. Todo lo sé y si no me lo invento. Si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy te traigo una danza con cambio de pareja. No olvides dejarme tu dedito arriba si te ha gustado y si tienes cualquier pregunta puedes escribirme por cualquiera de mis redes sociales. ¡Empezamos! Os presento a Carla, Julia, Carla María, Héctor, Irene, Javier, Raúl y Carla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!